Durante las campañas militares para la emancipación de Hispanoamérica, allá a principios del siglo XIX, ocurrieron muchos eventos históricos que fueron épicos e increíbles. Muchos de ellos ocurrieron en la Argentina, en esa época el Río de la Plata, que fue uno de los primeros países de la región en efectivamente asegurar su independencia. Uno de estos eventos históricos fue cuando un destacado marinero argentino llevo a cabo probablemente una de las campañas navales más largas y extensas no solamente de la Guerra de las Independencias, sino de toda la historia latinoamericana. El día de hoy te hablaré sobre la gran expedición de Hipólito Beauchart al Pacífico. Para 1816, ya Argentina, ya había derrotado al ejército realista en su territorio y conseguido su independencia. A partir de ese momento, en tierra, Argentina puso su atención en Chile, en el Alto Perú y en el Perú, llevando a cabo expediciones para expulsar a los españoles de estos territorios y expandir la Revolución Sudamericana. Argentina también llevó a cabo ataques por agua, pero como en ese momento no tenía una flota naval tan poderosa, recurrió a los Corsarios, que eran flotas y embarcaciones piratas que actuaban de manera totalmente independiente una de la otra y atacaban y saqueaban posesiones o embarcaciones de una nación específica con el fin de hacerse con su botín. Un año después, en 1817, Hipólito Beauchart, un marinero francés nacionalizado argentino, que peleó al lado de destacados marineros argentinos como Guillermo Brown, organizó su propia expedición Corsaria y solicitó al gobierno rioplatense una patente del Corso. Ese año salió del puerto de Buenos Aires al mando de su embarcación, la Fragata La Argentina, un barco relativamente grande y muy bien armado. La Argentina zarpó hacia el Atlántico Sur, le dio la vuelta al Cabo Buena Esperanza en Sudáfrica y llegó hasta la isla de Madagascar con el fin de reponer sus provisiones y descansar la tripulación. En la isla, Beauchart conoció a un oficial británico, quien le pidió ayuda para asaltar a unos barcos negreros que llevaban consigo esclavos. Beauchart aceptó y la tripulación de la Argentina llevó a cabo su primera acción armada. Posterior a esto, la tripulación de la Argentina fue diezmada por el escorbuto y otras enfermedades típicas de los marineros de la época, por lo que en su viaje por el Oceano Indico, se vio una obligación de hacer paradas en Bengala, en las Indias Orientales Británicas, y en Java, en las Indias Orientales Holandesas. A finales de 1817, mientras la Argentina navegaba por el Estrecho de Macasar, fueron asaltados por piratas y se vieron involucrados en otra acción armada. Por suerte, los argentinos no solamente derrotaron a los piratas, sino que también le quitaron todas sus provisiones, sus botines, los ejecutaron a todos y hundieron su barco. Posteriormente, cuando pasaron por el archipiélago de Joló, al sur de Filipinas, tuvieron un incidente similar, pero al final, los jolóanos se dieron cuenta de la fuerza de los argentinos, y le terminaron ofreciendo frutas, verduras, y carnes en señal de amistad y de paz. Al año siguiente, 1818, Beauchard finalmente llegó al que era su objetivo principal, la Capitanía General de Filipinas, en ese momento la más importante posesión española en Asia. Llegó hacia las aguas de Manila, en la isla de Luzón, y estableció un bloqueo naval en esta ciudad. Los españoles tenían dos barcos de guerra en la bahía, pero no los utilizaron. En vez de esto, se dedicaron a esperar a que los argentinos se acercaran más a la costa, para dispararle con los cañones que tenían desde los fuertes que protegían la ciudad. Sin embargo, Beauchard no era tonto, ya sabía de este plan, por lo que se mantuvo lo suficientemente alejado de la costa, y se dedicó a capturar y tomar el botín de cualquier barco español que intentara entrar o salir de Manila. Al principio, este plan dio buenos éxitos, pero el mayor objetivo de Beauchard, el Galeón de Manila, un gigantesco barco lleno de mercancías y de riquezas, nunca apareció. Poco después, Beauchard se enteró que debido a las independencias hispanoamericanas, los viajes del Galeón de Manila se habían suspendido, por lo que decide levantar el bloqueo de Manila y retirarse de Filipinas. Posterior a esto, Beauchard intentó llegar hasta China, pero los vientos y las condiciones climáticas de ese momento no lo permitieron, entonces cambió de curso al sentido contrario y navegó hasta el Pacífico para llegar hasta Hawái. Allí se enteró que un barco corsario argentino, la Corveta Chacabuco, había sufrido un motín y la tripulación había traicionado a la Argentina, le habían vendido el barco al gobierno hawaiano y se encontraban libremente por aquellas islas. Beauchard se reunió con el Rey Kamehameha de Hawái, negoció la readquisición de la Corveta Chacabuco y la entrega de los amotinados, a los que Beauchard los fusiló por traidores. Además de esto, Beauchard llegó a firmar con el Rey Kamehameha un tratado de paz y amistad entre el Reino de Hawái y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una vez que todos los problemas en Hawái fueron solucionados y esta vez con un barco extra, la Corveta Chacabuco, Beauchard zarpó hacia el este, llegando hacia el continente americano, más específicamente hacia California. En ese momento una posesión española y allí, realizó una de sus acciones más famosas, cuando atacó la ciudad de Monterrey, en ese momento la capital de California, realizó un gran desembarco y forzó a la guarnición que defendía la ciudad a huir hacia los demás pueblos y puertos del interior de California. Beauchard hizo a la bandera de Argentina en el Castillo de Monterrey y durante una semana permaneció allí, reponiendo recursos y descansando a los tripulantes. Una vez culminados sus objetivos en California, zarpó hacia el sur, en donde con frecuencia, atacó algunas embarcaciones y fortalezas españolas en la costa pacífica norte y centroamericana. En 1819, mientras estaba en las costas de El Salvador, tuvo un choque violento contra un corsario argentino, debido a que ambas embarcaciones tenían la bandera española, se atacaron a sí mismos y luego de un rato, se dieron cuenta de que en realidad eran embarcaciones de Argentina y de Chile, y decidieron detener el combate y retirarse. Ese año, 1819, Beauchard finalmente regresa a Sudamérica, luego de dos años de una dura travesía que lo llevó a darle la vuelta al mundo entero. Sin embargo, y para su sorpresa, en vez de ser recibido de manera positiva, al llegar a Valparaíso, fue hecho preso por órdenes del almirante británico nacionalizado chileno, Thomas Cochrane. Beauchard tenía encima acusaciones de traición y de piratería. Su patente de corso ya había expirado hace un año, y el enfrentamiento que tuvo contra corsarios chilenos en Centroamérica, le ganó el odio de las autoridades y los oficiales de este país. Sin embargo, unos meses después, y gracias a presión por parte del gobierno y del ejército argentino, Hipólito Beauchard fue puesto en libertad. Sus embarcaciones le fueron devueltas, pero todos los botines que capturó en su travesía, nunca le fueron devueltos por los chilenos. Una vez terminada la gran expedición de Beauchard, intentó regresar a Buenos Aires. Sin embargo, por petición de José de San Martín, se quedó en Perú para participar en la Guerra de Independencia de este país. Beauchard permaneció en Perú, y varios años después, en 1828, llegó a participar en la Guerra Gran Colombo Peruana. Posterior a esto, y en agradecimiento por sus servicios, el gobierno peruano le regaló unas haciendas azucareras. Allí permaneció sus últimos años, cuando, en 1837, fue asesinado por uno de sus esclavos, cansado de sus maltratos. Si el vídeo te gustó, por favor, dale like y suscríbete, comparte este vídeo con tus amigos, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!